Buenos días, padres de familia. Buenos días, niñas. Un saludo de luz y verdad. Bueno, estamos en el curso de informática. Soy el profesor Alberto. En esta clase vamos a aprender a mantener nuestro espacio de trabajo. Nuestro espacio de trabajo es donde tenemos la computadora, en el colegio es el laboratorio, en tu casa es donde tienes tu computadora y donde vas a trabajar con tu computadora. Entonces, ¿cómo tiene que ser nuestro espacio de trabajo, niña? Miren estas fotografías. ¿Qué está mal aquí? Muy bien. Nuestro espacio de trabajo, nuestro escritorio donde está la computadora no puede estar sucio. Antes de trabajar tenemos que limpiarlo, tenemos que sacar las basuras. Como se mira acá, en esta foto, tampoco podemos estar comiendo o bebiendo mientras estamos trabajando frente a la computadora. Y si miramos acá, niñas, mucho menos vamos a pintar con un plumón o un color o un lápiz el teclado o el monitor o cualquier otro accesorio de la computadora. Nuestro escritorio tiene que estar limpio. Ahora, cuando trabajamos con la computadora, nuestras manos tienen que estar secas. No podemos tocar con las manos mojadas la pantalla porque es un aparato que funciona con electricidad, igual que las otras partes de la computadora. Si miras aquí, en este dibujo, ¿qué está haciendo la niña? La niña, bueno, se supone que es una niña o un niño, está jalando el tomacorriente. ¿Y por qué es peligroso eso? Bueno, porque nos puede electrocutar, ¿no? Niñas, la computadora es un dispositivo eléctrico. Todas las partes de la computadora funcionan eléctricamente y por tanto tenemos que tener mucho cuidado de no tocar ningún cable de preferencia, ni el de corriente ni los otros cables que conectan los distintos accesorios o partes de la computadora. Y así mismo también, niñas, al ponernos a trabajar con la computadora en nuestro espacio de trabajo, tenemos que adoptar una postura correcta para que no nos cansemos y para que no nos dañemos nuestro cuerpo con posturas inadecuadas. A ver, niñas, miren la foto de arriba. ¿Qué está mal en la foto de arriba? ¿Por qué el niño está como triste o cansado? Es por la, así es, por la postura, ¿no? Sus piernas están dobladas, su espalda está inclinada. En cambio, abajo el niño está feliz, su espalda está recta, sus pies descansan sobre una pequeña plataforma, bueno, están rectos apoyándose en el suelo. Esto es una postura correcta. Vamos a ver esta presentación. Esta presentación. La mala postura. Por ejemplo, aquí. ¿Qué es lo que está mal? Exacto. La espalda está doblada, las rodillas también están inclinadas. Espalda, las rodillas. Esta es la postura correcta. Espalda recta, piernas formando un ángulo de 90 grados rectos también. Y la laptop, fíjense, ¿qué pasó con la laptop? Hemos puesto aquí un libro para que tenga un mejor soporte. Y también acá se mira un cojín para que la espalda esté recta. Muy bien, niñas, entonces vamos a ir, pares de familia, vamos a ir al aula virtual y tenemos esta actividad, actividad espacio de trabajo seguro. Allí está un archivo, lo descarga, yo lo tengo aquí. Y vamos a desarrollar nuestra actividad. En primer lugar, niña, tú estás en tu casa en este momento, si es que hay basura en tu espacio de trabajo, tienes que botarla. Luego asegúrate de que tus manos estén limpias y secas. Y luego tienes que marcar aquí esos objetos que no deben ir sobre tu escritorio o espacio de trabajo. Y finalmente, enséñale a tu mamá o a tu papá cómo debe sentarte en frente de la computadora. Este archivo se graba y se envía por el aula virtual presionando el botón agregar entrega. Muy bien, niñas, no te olvides que estamos trabajando el valor de la obediencia. Sé siempre obediente en todo momento.